Hola a todos, bienvenidos de regreso a Largo Ardiente. Aquí me había quedado en el capítulo anterior y... Había dejado esos dos con vida, que creo que se curaron. Creo que los dejé demasiado abandonados. Oh, si me salgo del juego... Oh, ahí viene. Bueno. Sí, se metió en las escaleras. Creo que esos son los dos enemigos más difíciles que me quedan en esta parte del juego. Que no se van a dejar. No, no, no puedo... No me pueden matar. No puedo deshacer todo lo que me ayudó el caballero plateado. Ahí está, uno menos. Ay, ¿cuántos frascos me quedan? Tres. Me da intriga ese de ahí. ¿No lo había ya matado? Ya había explorado toda esta parte, ¿no? Pero eso está con vida. Ahí hay dos. Ok. No me meteré aquí. Lo dejaremos así por ahora. Vamos a concentrarnos en las zonas donde no hemos pasado. Fragmento de titanita. Bueno. Ya podemos mejorar nuestras armas bastante. De hecho, el otro está allá. Pero necesito un poco de estrategia para poder matarlo. Digo, o sea, no llegar y a los trancasos luego directo. Porque me va a hacer papilla. Pero podemos llamarlo de alguna forma aquí en este... Oh, caramba. Voy a cambiar esas flechas. Que me han estado molestando desde el... Ahí está. Siempre utilizo un botón para las flechas. Tengo dos flechas equipadas. Con el botón de arriba es para las flechas que están arribita a la izquierda. Y con el botón de abajo es para las otras flechas. Pero estoy acostumbrado a usar RB en el mando del Xbox. Así que por eso luego me tramo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Vamos, amiguito. Te digo. Se va a regresar, ¿verdad? Vamos, 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 vamos. ¿Es en serio que no viniste? Me ignoró. ¿Lo vieron? Ahora sí quiere venir, ¿no? Pues no es cuando quieras. Bueno, sí, ya ven. Si no, voy a tardar en matarte. Oh, ahí está. Oh, piromancia. Estos grues son... Oh. Ah. Eh, vale, pichón. ¿No te puedes acercar? ¿En serio? Ah. Vamos a ver, cara. Bien, bien. Ahí la llevamos. Ahora si se dignaran... Ah, ahí viene. Si se dignaran acercarse... Como ahorita lo está haciendo. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Oh, su mecha! ¿Cuánta vida le queda? ¡Ah, caramba! ¡Oh, eso me tiró completamente! Estamos. ¡Oh, oh! Muy bien, no te confíes. ¡Oh, oh! Tiene cola. ¡Ah! Suficiente. Vamos a... ¡Lechazo de la muerte! ¡Oh! Ahí está. Ahora sí vamos a usar una curación normalita. Bueno, una curación de magia. Muy bien. Ya me encargué de estos. Claro, no hay que confiarse. Todavía quedan algunos enemigos un poco rudos. Pero al menos... Esta parte ya quedó libre. Ya si hay un objeto, podría agarrarlo y... Este... Olvidarme de la vida. ¡Oh, trampa! Ven ese objeto y ven ese mono de acá. Quedamos en que no sabíamos a qué eran débiles estas cosas. Supongo que al rayo, pero no tengo ahorita ningún arma de rayo. Digo, tampoco es que me vaya a hacer mucho daño, pero... Pero es tedioso. ¿No? ¿Sí me vivo? Sí. ¡Oh! Fragmento de hueso de no muerto. Vale la pena todo este alboroto. Muy bien. Para acá ya no hay nada. Quedan esos dos. No. A menos que sea un cuarto oculto. Pero ahorita vamos a... ¡Uh! Vamos a pasar por aquí. ¡Ah, no! Trampa. ¡Oh! Una rata gigante. Bueno. Tomemos otro camino. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? No. ¿Dónde están los caballeros negros cuando se les necesita? Y hay una rata ahí. Pero me huele a trampa. No. Solo está la rata. Ok. ¡Uh! Robar cadáver. Hoy estamos de suerte. Muy bien. Había una, pero no creo que solo sea una. Ahí está. Las ratas nunca vienen solas. Y esto es un muro de ilusión. Perfecto. ¡Oh! ¡Bú, bú, bú! ¿Es Quilana? No, no, no. Quilana era... Es la hermana de Quilag, la que está cuidando a Quilag. Tomo de piromancia de Quilana. Ok. De Quilana. Esta es una de las hijas del caos. Pobrecita. Ah, no, pero... Es un cadáver este. El cadáver es el que tenía el tomo de piromancia. Ah, tal vez es Quilana. Y esta es la otra hermana. Eran... Cuando intentaron recrear la primera llama con... Con la llama del... Ah, no, con este... Sí, cuando intentaron recrear la primera llama, las brujas del caos, pues crearon el caos y la mayoría de sus hijos de la bruja se convirtieron en monstruosidades. Y ahí hay una muerta. Por aquí hay otro paso. Antes de avanzar por el otro pasillo. Aunque tal vez se conecten. Conociendo este... Oh, un pasillo de lava. Ok. No es buena idea. No, no es buena idea todavía. Ah, empezamos con los laberintos. Bueno. Vengamos por acá. Por acá y por acá. Ah, mira, esta es la bajada al pasillo ese. O la salida, como quieran llamarlo. Oh, no solo hay lava, sino también hay de esas mugres feas... ...que aguantan muchos golpes. No tengo suficiente resistencia al fuego, así que dejémoslo así. Vengámonos por un camino normal. Que no esté lleno de lava, por favor. Claro, eso lo haremos en otro capítulo. No me quedaré con las ganas de agarrar todos esos objetos de ahí. Pero necesitamos, como les digo, mucha resistencia al fuego. Oh, caramba, ¿para dónde es entonces? Ah, para acá. Esa es la rata grande que vimos desde arriba. No sé si se acuerden. Bueno, entonces como estrategia, vamos de regreso. Si le quedamos del cielo, hacemos más daño, estamos de acuerdo. Entonces, ya que vimos que no es del todo una trampa... ...o que eventualmente tenemos que pasar por aquí... ¡Oh, oh, oh! Hay como seis ratas. ¿Veis ratas? Eso sí no es bueno. Pero tal vez podamos encargarnos de ellas. Siempre y cuando derrotemos a la grande. ¡Vamos, vamos, no te mueras! ¡Ah, retirada estratégica! Esa está muerta. Ya no me vieron. Pero ahí vienen. Yo lo sé. ¡Uy, viene la grande! A esa ya le quedaba un golpe nada más. Va, nos quedan cinco, chicas. Cuatro. Tres. Vamos, 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 vamos. Dos, una. Y esta es la última. Ok. Mugres ratas, sí te hacen la vida imposible. Muy bien, nos quedan dos frascos. Bueno, uno de ceniza y uno de estos... Hay dos de estos normales, así que no tenemos muchas esperanzas de vida en lo que resta de esta partida. Bueno, al menos de esta ronda. Que le dimos bastante avance y ese caballero negro nos ayudó mucho, mucho. Pero, pero a ver si llegamos más lejos. Si no, vamos a tener que empezar desde Loggera. Podría venirme corriendo hasta acá. Tal vez sin siquiera llamar a las ratotas estas. Ah, como sea, vengamos. Ah, ya sé que viene aquí. De hecho, ahí hay un lagarto. Mientras llamemos de uno en uno. Como les decía, sus ojos no son esas cosas de ahí. Sus ojos están más abajo. Junto a su boca. Justo junto a su boca. Ahí veo una cola de otra. Vamos a ver si le podemos dar. Creo que no. ¡Oh, cámaras! Con esta... Mira. Bueno, vengamos de este lado. Se podrá ver su trackstre... ¡Ah! Acá hay otra. Vamos, solo una, solo una. ¿Sí vino o se hizo...? Sí, se hizo la que no yo. Bueno, ¿la lagarto? O no, el lagarto. Pero no sé por qué les veo cara de mujer a estas cosas. Oh, mira a toda velocidad. Ahí está. Uno menos. ¿Cuántas flechas nos quedan? Sí, también ese es un detalle. El número de flechas. Ah, ese ya me había visto. Oh, oh. Ese no es el... Ese no es el que no me conviene. Vamos a esperar a que se acerque más. El ataque con salto es el más fácil de... Con el que podemos atacar. ¡Oh, oh, oh, oh! Este ataque. Y sí venía el otro lagarto, ¿verdad? Ahí viene. Claro, lo mejor es no dejar que nos ataque. Y así muchas menos probabilidades hay. ¡Ay, ay, ay, dos! ¿Notas el cuarto... El objeto que estaba arriba? Ah, vamos a ver si lo podemos ver desde aquí. Ese objeto. Quiere decir que hay un muro ilusorio arriba. No debería estar muy lejos de aquí. Y eso nos daría acceso a poder caerles del cielo. Aquí están, mira. Aquí están los mensajes. Ahí está. ¿Es un cofre de trampa? No. Cofre, trampa. Tres fragmentos grandes de Titanita. Y otro muro ilusorio. Ah, pero tampoco tengo ni muchas flechas. ¿Atacará? No, no ataca. Ah, se fue. Sabe dónde vivo. Ah, no, ahí viene de regreso. Ah, no, ahí está. ¿Eh? ¿Se va? ¿Ahora sí se fue? No, ahí viene. Sí, sí se fue. No, ahí está. Una de dos. Solo necesito que estén completamente juntos. O separados. O uno muerto y el otro no. Ahí está. Ah, ya ni vi que agarré el bastón de ahí salido, ¿verdad? Es un bastón raro porque se supone que fue usado por las brujas del caos, pero no te permite usar fuegos. Bueno, sí, piromancias. Debería de dejarte usar piromancias. Ya que las brujas del caos antes de que existiera la piromancia tal cual, hacían magia de fuego. Muy bien, ya limpiamos todo esto. Perfecto. Si me matan, recuérdenme que tengo que... Que comprar más flechas porque me quedan 22, sí. Esa labarda ya se está dañando, pero... Pero bueno. Híjoles, aquí se acerca algo... Medio pesadito. ¿Recuerdan a un invasor que me mató hace algunos capítulos? Pues estamos a punto de... Encontrar al verdadero NPC. ¿Y no está? Ah, sí, ahí está. Zorig. Es un NPC, vamos a pelear a quién. A la lava, por favor, quémate, quémate para limpiarlo. No se hace mucho daño. Le vale. Le vale la lava. Vamos, ven a la lava. Ven, ven, ven. ¡Oh! De dos golpes. Y ni siquiera pude rodar en el segundo. Ah, esto me va a costar trabajo. ¿Y se fue? ¿A dónde fue? ¿No será que también ataca a los otros enemigos? Muy bien. ¿Cuál será el camino más rápido? ¿Dónde estoy para empezar? No usemos el camino más rápido, usemos... Usemos el camino que conocemos. Vámonos para... Vámonos para... Sepulcro abandonado. Ruinas demoníacas. Es acá, ¿no? ¿La antecámara del viejo rey? No, aquí es donde estoy yo, en la antecámara del viejo rey. Sepulcro abandonado. ¿Dónde es eso? Ah, ya. No, vámonos acá. No hay que rendirnos hasta que lleguemos a... Hasta que nos escarchemos al Zorix. Vamos a ver. Ahora, la cosa aquí es... Hay que correr. Correr como loquitos. Y probablemente nos dejen de seguir los enemigos. Y pueda llegar a Zorix sin ningún problema. Si no, al menos agarraremos las almas. ¿Cuántas almas tenía? Creo que muchas, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos el anillo de sacrificio como en la última ocasión. ¿Qué? ¿Qué hechizos tengo? Nada más tengo dos. Bueno. Vamos a ponernos el anillo del sacrificio por si me matan. Y... Hay que pensar en la ruta. Ok. Ya pensé en la ruta. Y vámonos. Oh, no me acordé de los fuegos. Muy bien. Creo que ya dejaron de seguirme. Pero, por si las dudas... Adiós a la rata. Oh, dejó un objeto. Tan tentador. Bueno, vamos a agarrarlo con cautela y delicadeza. Perfecto. Muy bien. Siguiente paso era... De para acá. ¿Aquí había enemigos? Aparte de ratas. Sí, ratas. Eh, pero... ¿Era para allá? Sí, creo que sí era para allá. ¿Por qué estas sí las mato de varios golpes? Ah, no sé. Vámonos. La ventaja es que para este de Saric, que es un NPC, tal cual. No es una invasión. No necesito la brasa. Pero la brasa sí me da vida. De hecho, apenas aguanté un golpe... Sin... Este, con la brasa. Quiere decir que sin la brasa no aguantaría ni uno solo. Con suerte la rata no me va a ver. Muy bien. Ahora, mi estrategia es... Correr, aunque me sigan todos estos lagartos. Ah, esas pisadas me asustaron. Hay muchos lagartos, pero no los voy a matar así tan rápido. Bueno, me... Ya saben, soy un desesperado, en otras palabras. Entonces, podría correr hacia Saric y tal vez no me sigan hasta allá. Tal vez con un poquito de suerte. Pero, por si las dudas, vamos a usar la brasa aquí. Un poquito más de vida no me vendría mal. ¿Y qué más podemos hacer para no morir tan brutalmente de... De un espadazo? Ya, corramos. Ah, sí me siguieron. Bueno. Con suerte ahorita que me dejen de ver. Me dejan de seguir. Y ahí está el NPC. Muy bien. La estrategia es la misma. Intentar esquivar sus golpes. Rodando. Agarrar tus almas. Y ahora sí, ya puede pasar lo que quiera. Sí, 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 sí. Y a la lava. No. Vamos, vamos. Un frasquito. Esa es la lava. Ese no se cura, ¿verdad? Oh, 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 otro trancazo. Oh, esos trancazos me bajan bastante. Ah, de a golpecitos en golpecitos. Esa va a ser la estrategia de hoy. Y golpe. No. Oh, oh, wow, wow. De pura suerte me salvé. No ataques, no ataques, no ataques. Vamos, 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 vamos. Ah, ya casi. Sí. Oh, rodó. Pasa por la lava. Ahí está, ya. No, muérete, eh. Uh. Ah, eso es un saludo. No. Ultraespadón de humo y gran escudo de hierro negro. Bastantes, bastante buenos esos objetos. Claro que no va a tener la fuerza para usarla. Creo que ni siquiera a dos manos. Ah, sí, a ver. No, ni a dos manos. Ok, esta es la espada que me mató. De hecho, esta espada es famosa desde el Dark Souls 2 porque era de las que hacían más daño. Y claro que sí, ya lo comprobamos. Muy bien. Ahora vamos a continuar justo donde lo dejamos. Justo donde nos habían matado en la vida anterior. Primero vamos a ver si no, no sé qué tanto nos siguieron esos lagartitos. Ella no me vio. Ok. Ya casi nos terminamos de abrirnos paso por aquí. ¿Qué tenemos ahí? Un caballero negro. Salimos de un problema para entrar a otro. Pero, eh, hay una escalera justo ahí adelante. Tal vez podamos correr y... Tengo una idea. Oh, tiene un ultra espada en ese desgraciado caballero. Vámonos, 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 vámonos. Escalero, 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 escalero. Ok. Mi estrategia es... Esa. Y vámonos. ¿Cuántos golpes me tomará para llegar al centro del caballero negro? Oh, 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 eso estuvo cerca. Vámonos. Ah, ¿por qué no peleo normal? Ya, ya, ya peleé mucho normal. Me gusta esta estrategia. Ay, ahorita me la va a acomodar nomás por hacer esas... Oh, 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 oh. ¿No me puedo curar aquí? Ah, sí me puedo curar en la escalera. Ahí está. No, que muy fuerte, caballero. Tu debilidad son las escaleras. Perfecto. Me está yendo bastante bien, eh. Me gustaría que ustedes lo intentaran para... Ya saben. Ver cómo nos va. Uff. Bien, ahora sí. A lo que son las escaleras. Para usarlas. Tan, 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 tan. Si no fuera este juego Dark Souls, diría que... Estas escaleras tan largas son una pantalla de carga para lo siguiente. ¿Por qué vean lo largas que están? ¿Para qué necesitas escaleras tan largas? Y justo cuando vas saliendo de unas, lo primero que ves. Las siguientes escaleras. Ok. Ni siquiera hay un objeto intermedio. No importa, vamos, vamos. Oh, aquí sí hay un objeto. Oh, oh. No, me van a hacer bajarme y volver a subir. Ay, Dios mío. Oh, arco de jinete de dragón. Ok. Esos escalan con fuerza e inteligencia o algo así, ¿no? No, no escala con nada. Hace daño normal, ok. Bueno, estaba equivocado. Los jinetes de dragón eran... Eran... Como los guardaespaldas personales de Vendrick en el Dark Souls 2. Bueno, del rey. O del más poderoso en el Dark Souls 2. A ver, jinetes de dragón fueron la guardia real del viejo rey. Ok. Y se le exigía una gran fuerza. Tan solo abrir este arco precisa una fuerza sobrehumana. No obstante, los pocos que han logrado dominarlo han logrado provocar efectos devastadores. Requisito, diecinueve de fuerza. Es mucho para... Es un arma estándar. El arco creo que solo te pide dieciséis y de... Oh, 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 oh. Ya volvimos a las ballestas. Ay, aquí no me ve. Ay, Dios, eso estuvo cerca. Hueso de regreso. Ni loco lo planeé usar hasta que no me encargue de esa. Híjoles. Híjoles. ¿Oyeron eso? Esqueletos. Híjoles otra vez. Ay, ¿tenían que ser tantos? Aquí necesitamos un poco de escudo. Ay, solo venga uno, solo venga uno. Esa alabarda es una presión psicológica terrible. ¿Dije alabarda o ahí está? Ya no sé ni de lo que estoy hablando. Vamos, ustedes dos sepárense. No anden tan juntitos. ¿Por qué, eh? ¿Por qué me hacen esto? Ahí está. ¿Hasta dónde vas? Ok. Primero. ¿Seguro que nada más queda uno? ¿No hay una emboscada ahí? No. No me he visto. Demasiada tarde para ti. Sí, demasiado tarde. Ah, ok. Bueno, al menos esta es la vista del lago, del lago ardiente. Al menos ya estamos volviendo a estos viejos... Oh, un cangrejo. Ey, ey. No quiero averiguar si me ve la ballesta desde aquí. De hecho es un abelín. Hay una ballesta con... La voy a conseguir más adelante. Hay una ballesta con... Que dispara, bueno. Con tres balas. Dispara tres flechas. Ay, vienen los dos. ¿Por qué vienen los dos? No vino ninguno. Ay. Una cholla. Ven, ven, ven. Ándale. Nada más uno es lo que quería. No es cobardía, es estrategia. Traer de uno en uno es estrategia. Ahí va a correr como no quito. Vamos. Nada más me quedan... Oye, de veras no debería estar gastando tantas flechas. No que muy... Huesudo. Muy bien. Seguro que estamos solos. Seguro que no nos pegan la ballesta. A la carga, entonces. Ay, hay uno de los feos. Y tiene ojos rojos. Ay, dos. Ok. Ok. Qué bueno que no me ha acabado mis flechas. Ay, ojalá nada más venga uno. Si es que sale. Le di al de atrás, no es posible, o sea, no le atravesó al otro y no le di al primero y no le di al segundo. Esos son los que causan hemorragia. Ya no recuerdo. Debería de equipar un anillo contra hemorragia, solo por si las dudas. ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? Este ya. No, no, este no. Ah, el de sacrificio, de veras. Yo tenía que regresar a la hoguera. Ah, como sea. Vamos a cambiar el de... Este. No hay que ser tan codicioso. Preferimos ahorita un poco de resistencia a la hemorragia. Vamos, ahora sí, pégale al de adelante. Le volvió a dar al de atrás. ¿Qué le pasa al de adelante? ¿No existe o qué? Es una ilusión. Ay, 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 vine. Deja de hacer tonterías. Oh, lo deshice. Han perdido todo mi respeto. Creo que es el efecto de la alabarda. Hace bastante daño a la estabilidad del oponente. Debería curarme. ¿Sí? Enfrente de él. No, no debería curarme enfrente de él. Otro que he perdido de mi respeto. ¡Órale! ¡Qué mala onda! Ya acabó. ¡Oh, oh, oh, oh! Vean esa cosa monstruosa. ¿Qué clase de monstruo aparatoso está controlándola? Ok. Un gigante muerto. Sí. Otro gigante muerto. Sí. Acá hay otro gigante... muerto. Y un mecanismo muy extraño que no sé por qué gira así. Por lo tanto, es automática. Vaya. Pues vamos a desautomatizarla. ¿Oyen eso? ¿Oyen eso? Es el sonido de la tranquilidad. Es el sonido de... Ya no te va a atacar una ballesta gigante triple. Mientras caminas por el lago ardiente. Eso, mis amigos, es tranquilidad. Ahora el siguiente paso es... Venir para acá. Intenta atajo. ¿Atajo o abajo? ¡Ah, son Mauser! Eso hace daño. Y allá hay muchos cangrejos. Ah, ¿ven esa plataforma de ahí? Esa es la entrada que les comentaba en el capítulo anterior. O hace dos capítulos, ya no sé. Este... Por ahí se puede entrar también, pero creo que necesitas que lo abra la ballesta. Pero eso no es mucho problema. Te dispara flechas a matar. Ah, ¿no va a haber ningún objeto en esta bajada? O tal vez si había y ya me lo pasé. ¿Qué es lo más probable? Bueno, pues ya estamos hasta acá abajo. ¿Ya qué podemos hacer? ¿Me vio ese cangrejo o no? ¿Verdad? Ok, esta es mi última prueba del día. No, esta no. Muy bien. Titanito. ¡Uy, Titanito Santillante! ¿Recuerdan que podíamos ver ahora desde el puente arriba? En las catacumbas. ¡Hijo de todo! Toma, espaloma. No desaparezcan. ¡No! Se va a ir. ¡Ah, se fue! Ok. Olvidémoslo tantito. Ahí está Horas. Horacio. Eh, ¿por qué no está con Henry? ¿Por qué se escapó? No es que le tuviera miedo a la misión. Es que... Él sabía que se iba a volver no muerto tarde o temprano. Bueno, no. No muerto o no. Hueco. Como no muerto, sabía que se iba a volver loquito. Entonces, se alejó de ella para estar... Para que estuviera segura. Así es, mis amigos. Esa es la triste historia de Horas. Y hoy... Hemos venido a acabar con su historia. Horas, el silencioso. ¡Oh! Tiene a mis manos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ese escudo me gusta. ¡Oh, man! Solo me queda una cura. Ah, y dos con hechizo. No te vayas a curar tú, por favor. Yo... ¿Por qué mi labarda no hace eso? ¡Critico! ¡Ahí está! ¡Oh, no se murió! Bueno, en lo que recuperamos estamina. ¿Cómo hizo ese ataque? Ah, es ese, ¿no? Ok, sí, probablemente. Escudo Lewelin. Es un escudito chiquito. Pero se ve muy, 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 muy bonito. Vamos a ver. ¿Es este? Es este. N-68 de resistencia física. Y hace parry. Escudo de metal fabricado por el gran herrero Lewelin. Lewelin. Algo así. Está hecho de Geacero. Órales. Geacero rabio destaca por absorber varios tipos de daño. Tiene buena resistencia a la magia y a la oscuridad. Y su habilidad es parry. Ok. Pero bueno, a mí me gustan los escudos que te dan regeneración de stamina como este. O los que te protegen al 100 como este. Ah, pero este aparte me da experiencia. Entonces quedémonos con este. Muy bien. Entonces ya supimos dónde estaba Horace. ¿Y dónde quedó? Ah, desapareció su cadena, creo. Entonces, pues hasta aquí lo voy a dejar. Para que no se alargue mucho. Dimos, ahora sí. El avance que no se veía en el capítulo pasado, ahora sí lo vimos. Y podemos ir a nuestro siguiente desafío en este. Que claro, como toda zona, debe haber un jefe, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer el jefe en el siguiente capítulo. Vamos a ver si desde aquí podemos ver la entrada. La entrada, la entrada, la entrada, la entrada. Está muy largo el pasillo. No me acordaba qué tan le costaba este túnel. Y luego unas piedras que estorban. Y hasta allá, hasta la entrada. Me voy a tardar un capítulo en llegar hasta allá. Estás caminando. Bueno, en el siguiente capítulo haremos ese jefe. Así que los estaré esperando. Nos vemos en la próxima. Buen juego.